Música Estamos buscando el mayor apoyo posible para que la gente se una en contra de las hidroeléctricas que se quieren hacer en nuestros ríos, en particular en nuestro río San Pedro Calle Calle pero así también en ver la problemática que estamos viviendo en el país respecto a las aguas y esto también queremos replicarlo en otras comunas de la región Lo que nosotros tratamos de hacer hoy día es que sea una jornada en la que nosotros nos podamos conocer entre todos los distintos pintores y sobre todo empezar a hacer acciones mucho más concretas en base a lo que está sucediendo hoy con los ríos no solamente en el río San Pedro sino que en los 34 proyectos hidroeléctricos que hay en la región de los ríos y los lagos El muralismo es un arte público que por una cuestión obvia interviene en el espacio público y así como la prensa, así como los libros y otros medios de comunicación necesitan expresar aquello que la ciudadanía está necesitando decir Pero al mismo tiempo rescatamos y recalcamos la importancia que tiene esta jornada de expresar a través del muralismo la importancia que tienen los ríos, las aguas para la comunidad y también la capacidad de la comunidad de definir las determinaciones de su territorio De todas las hidroeléctricas que se pretenden hacer, no hay ninguna que entreguen un estudio que abarque todas las posibles circunstancias que implica hacer una hidroeléctrica en el río ¿Ya? Esos son desprendimientos de tierra, extinción de peces endémicos de la zona, cambio quizás del cauce del río No sabemos cómo nos afectaría directamente a Valdí y a los humedales La calidad de las aguas cambiaría de manera significativa y cómo afecta, cómo queremos desarrollarnos como regiones, como comunas, como pueblos, como ciudades y personas que viven en torno al río La calidad de las aguas cambiaría de manera significativa